Hola, hola, mi querido y adorado colectivo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Oye, colectivo, mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y esto es cómo te leo el tarot gratis. Vamos a ver entonces tu lectura para el día de hoy, a ver cómo están esas energías, ¿cierto? Ayer pudieron haber estado de una manera, pero hoy pueden estar de otra, tranquilamente. Puede ser que le esté leyendo a personas nuevas también. Y muchísimas gracias por aquellas personas que se suscriben por primera vez a mi canal. Vamos pues entonces, ¿qué hay? ¿Cómo dicen? ¿Cómo vemos esto? Voy a sacar dos energías, una para esa personita especial o el amor o el desamor, y una para ti a través de estos arcanos mayores de Marsella. Vamos primero que nada para ti. Perdón, para esa persona. Disculpa. Y para ti ahora. Ay, no, mira. Te voy a decir una cosa. Esto está muy bueno. Ya de una vez te lo digo, que estoy viendo acá. Mira este corazón tan bello, mira. Qué bonito. Esto me lo regaló Gaby. Te dime cómo te amas, mi hija. Me regaló todas esas piedritas. Vamos pues, te digo que estas dos energías están maravillosas. Se están conectando. Se están conectando. Es cierto. Este mago está mirando un poco hacia el pasado, pero con cierto reojo mirándote a ti también, como tratando de trabajar por la relación. Está tratando de trabajar por su relación, por sí mismo, pero también con miras a un futuro para contigo. Ahí lo estoy viendo. ¿Por qué te lo digo así? Porque esta es una lectura que yo estoy invocando para ustedes dos. Tú estás, por otro lado, mirando también a este mago y estás analizando, estás pensando, estás reflexionando en muchísimas cosas. Yo no sé, pero viendo estas dos cartas me está dando la impresión de que aquí van a pasar muchas cosas buenas. Vamos pues, ¿qué hay? ¿Qué otra cosita hay? Claro, esa es la energía que hay en el día de hoy, ahorita, en este momento. Las cosas pueden cambiar. Vamos a ver qué pasan con esta lectura. Vamos y volteamos aquí un poco y vamos a ver qué nos dicen las cartitas. Vamos. Tres cartas, las tres primeras cartas. Guau, guau, tres arcanos mayores de un solo tajón, de un solo jalón, como dicen, ¿no? Esta persona está tratando de hacer un cambio de ciclo y fíjate tú que esa persona está haciendo su cambio de ciclo pensando en el futuro, pero quizás dejando todo atrás lo que no estuvo bien, una persona que quizás en un momento determinado no estuvo muy bien equilibrada, algo que no pasó allí, algo que estaba injusto, algo que quizás que estaba oculto por allí y se fue develando y se fue, digamos, llegó al juicio. Vamos a decir así, llegó y le tocó enfrentar un juicio, probablemente un juicio, digamos, energético, virtual, del amor y el desamor, no juicios ante una corte. Claro que no, de eso no estamos hablando. Entonces, esta persona en verdad está como que se está, mira, colectivo, esta conexión, honestamente, entre tú y esa persona, por más de que ustedes estén separados, esta conexión no se ha terminado. Es una persona que siente que de verdad está atada todavía allí. Es una persona que quizás, aunque le parece, o algunas cosas que han sucedido no le parecen justas, parece que hubo una cierta injusticia. Esa persona igual se siente atada, se siente, no voy a decir de todas, todas con una, con un apego o algo así como que se está arrastrando detrás de ti para, no. Pero sí se ve que esta persona perfectamente podría quitarse estas cadenas, pero no lo hace porque realmente todavía tiene sentimientos. Siente que debe estar allí. Y sí, va a tomar sus decisiones, mi querido colectivo, para hacer unos cambios de ciclo que tiene que hacer. Pero son cambios de ciclo que los quiere hacer porque los quiere hacer para mejorar, para plantearse una nueva realidad, para plantearse un nuevo procedimiento, para plantearte a ti quizás una nueva perspectiva, una nueva oportunidad, etcétera, etcétera. Y ¿por qué lo digo? ¿Por qué yo no diría esta persona pasó la página y siguió? Porque aquí estoy viendo que la energía que tiene esta persona es una energía de querer cristalizar y materializar nuevamente algo para ti. Y fíjate, el mago viendo a la muerte, como diciéndole, entonces sí vamos, vamos juntos, vamos a preparar todo, vamos a hacer nuevos cambios y voy a materializar lo que tenga que materializar. Y sí, tú estás allí como esperando nada más. Quien está aquí calladito o calladita o decir como muerto, como muerta o esperando nada más a los resultados, eres tú, aquí con esta carta, la carta de los arcanos mayores diría yo, o a lo mejor hasta de todo el mazo, la más lenta, la inmóvil, la carta completamente inmóvil, el arcano inmóvil que no está sino pensando. Está inmóvil, pero su mente está dando más vueltas, uf, mira pues, está pasando ya ese kilometraje de tanto que piensa. Y esta personita está haciendo su magia, está tratando de hablar con su ser interno, está tratando de hacer las cosas mejor, porque lo que quiere es, como decir, quizás un regreso que probablemente pueda ser, a lo mejor no, a lo mejor no es un regreso a lo que quiere, sino dejar las cosas en claro y las cosas bien. Pero por lo que veo, es una persona que bien pudiera definitivamente empezar de nuevo una relación otra vez contigo. Y sí, ahí lo estoy viendo, mira las cosas que suceden. Este es un consejo y esta es la carta. Tiene que tomar decisiones. Es una persona que está bueno ya de bambolear, está bueno ya de estar analizando y pensando, es hora ya de que tome una decisión y de hecho lo va a hacer. El consejo del tarot está diciendo colectivo, ya esta persona está zumbando, está lanzando cartas, perdón, cargas. Y aquí la carta central de este cuadrante es que ya la desconfianza, quizás el recelo ya se está acabando. Es cierto que hace falta como una chispa nuevamente. Aquí como que hace falta es como un recomienzo, como decir definitivamente te amo por si no lo sabías. Te quiero por si no lo sabías y que no se ha dicho. Esta persona empieza a desbloquearse, si es que en algún momento ha estado bloqueada, viene a desbloquearse y ya a querer verdaderamente hacer un replanteamiento. Aquí estoy viendo claro esto. Quiere hacer realidad sus sueños que tiene. Ese sueño es de trabajar, trabajar por lo que quiere. Y lo que quiere es justamente empezar algo nuevo, una magia. Quiere que todo se dé con magia, que todo se dé como tiene que darse. Cartas bellas que te salieron, por cierto. Cartas muy bonitas, mi querido colectivo. Así que vamos a esperar acontecimientos. Vamos a ver cómo está todo. Vamos a ver qué nos quieren decir más adelante las cartas. Y sí, aquí al final estoy viendo ya la persona con la acción, con la intención de un replanteamiento. Hay mucho trabajo, ¿sí? Veo bastante trabajo acá. Así que ahí te estoy dejando con esa lecturita. Esa persona algo así como aferrada a ti ha dejado ya esos recelos, digamos, esa desconfianza o esa, sí, desconfianza, yo diría, y está entrando entonces ahora en la etapa en que quiere verdaderamente y definitivamente y al final del camino hacer realidad este sueño, ¿ok? Así que ahí te estoy dejando, mi querido y adorado colectivo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.